Estoy una goza de alcohol, voy a llamarte y decirte mi amor, alguien que me quita el teléfono, a no comer el error. Estoy una goza de alcohol, voy a llamarte y decirte mi amor, alguien que me quita el teléfono, a no comer el error. Y tengo ganas de decirte hola, yo sé que te acuerdas de mí, y todavía cuesta foto de mi, aunque hasta que nadie va a saber.